Hace cuatro años tomé de un micro beneficios de León Cortés, creé la marca Monterreal Tarrasú, de las seis mejores regiones del mundo. Un café Tarrasú de estos vale en Nueva York 12 dólares una taza. Y aquí lo que estoy haciendo es culturizando a la gente para que conozcan que tienen uno de los mejores cafés del mundo, pero que consumen exactamente de los peores cafés que compran en el comercio. Entonces, rescatando el folclore y apoyando el día de la entrada de Santos y Bolleros a Costa Rica, de Costa Rica, que es con lo que inician las fiestas patronales. Y si uno quisiera comprar ese café, ¿dónde lo consigue? Vale, conmigo, cinco mil colones o diez dólares. O el kilo vale seis mil colones. ¿En dónde lo puedo conseguir? Aquí mismo. Esta es mi tienda. Ah, ok. Sí, esta es mi tienda. Está en presentación grano entero, que es para moler y ya es molido. El empaque, digamos, tiene varias características. El canasto representa la abundancia que nos dio el café, nos hizo país, nos dio la riqueza, o sea, para ser país independiente, ¿verdad? Los tucanes de San Carlos, Río Celeste, que es donde la cultura maleco dice que dio el agua a los pinceles después de hacer el mundo. El jaguar de Corcovado, los volcanes, las bábulas. Esto es muy importante. El bolleo, Patrimonio Intangible de la Humanidad, representado por la Cabrieta Sanchiseña, el yigüirro, nuestra vea nacional, las lapas, los bailes, ¿verdad? Y la ranita calzonoa. Ella es directora del Grupo Huaycará. Mucho gusto. Buenos días. Gracias por este ratico. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.